Muro de amor Conduciendo lento la ciudad de la puta Viendo al chivato por la acera Poniendo multa, conviarse más por hoy Empieza la lluvia Ponte el cinto porque no freno en las curvas El veneno inunda todo El barrio está podrido No cuento cuántos se han ido Pero han sido demasiados Me estoy drogando y es la droga la que lo ha matado Son paradojas de la vida Estoy encerrado en una jaula con los barrotes de oro Tú ponme al piste y agua y deja que te cante Que sea como sea hermano saldremos pa'lante Tú haz lo mismo con tu parte Está cada vez más grande Arroz blanco y diamante Peleando con gigantes como Don Quijote No me pregunte dónde porque no me acuerdo Pano y celebro así hasta el día de mi entierro Si como un perro buscando hueso Buscando hueso me siento preso de todo eso pero no paro En una mano el corazón y en la otra un fajo Así es porque debe ser en mi trabajo Si estoy ganando puta porque nunca me relajo Encajo cada golpe que me da la vida y lo devuelvo el doble de fuerte Yo voy a muerte No creo en la suerte porque nunca la tuve Un tiempo estuve con la cabeza por las nubes Donde no sube nadie Donde no sube nadie Porque allí falta el aire Porque allí falta el aire Nunca dejes que te enjaules Nunca dejes que te enjaules Ni siquiera enjaulas de oro Ni siquiera enjaulas de oro Veo luces a lo lejos Veo luces a lo lejos Alguien es el dueño de esto Alguien es el dueño de esto De pie hasta que se envolvo nuestro reto El día que me muera seguiré vivo en mis tetos No sube nadie Porque allí falta el aire Nunca dejes que te enjaules Nunca dejes que te enjaules Ni siquiera enjaulas de oro No sube nadie Veo luces a lo lejos Alguien es el dueño de esto No sube nadie De pie hasta que se envolvo nuestro reto El día que me muera seguiré vivo en mis tetos No sube nadie